El tema de género es uno de los más complejos del momento. Yo creo que requiere explicaciones de diversa índole. Lo primero es que tenemos una tradición en la que se ha pensado la sexualidad y el género se ha esencializado. Y salir de esta esencialización y de un binomio hombre-mujer, femenino-masculino, es dificilísimo. A todos niveles. Yo diría que el filosófico es el que ha avanzado más, que a la psicología le cuesta, que al propio psicoanálisis le cuesta flexibilizarse para pensar las identidades de género de una manera diferente. ¿Por qué esto? Bueno, yo creo que es el mismo proceso que ha seguido toda nuestra forma de concebir y pensar las identidades. Lo hemos esencializado, pensamos, leemos un cuerpo y lo interpretamos rápidamente, si es un cuerpo de mujer con atributos femeninos, si es un cuerpo de hombre con atributos masculinos. En esto sí que Freud aportó muchas cosas en el sentido de decir que existe lo femenino y lo masculino, está presente tanto en la mujer como en el hombre. Pero es que yo creo que el reto actual va mucho más allá. Va de romper ese binomio de hombre-mujer, de reconocer que somos un cuerpo biológico, como dice Judith Butler, arrojado a este mundo y que después lo cargamos de significado, que hacemos lecturas de él y que por tanto esa carga de significado tiene que ver con toda una cultura, con tradiciones, con una familia, con una madre, con un padre, que hacen una interpretación de ese cuerpo biológico y que el sujeto introyecta, hace suyo, esencializa. Este es el proceso a lo que llamamos performatividad. Palabras que van más allá de la palabra de una persona que tenemos cerca, las palabras que culturalmente nos llegan para interpretar los elementos y las herramientas que tenemos para interpretar nuestro propio cuerpo. Esto en la actualidad se ha vuelto muy complejo y se abren muchas y nuevas posibilidades que son muy interesantes, que son retos complicados porque me parece que estamos en un momento en donde al querer construir nuevas explicaciones, hemos generado una gama infinita de clasificaciones de las sexualidades contemporáneas. No las puedo repetir porque son múltiples y hay esquemas en donde si tu deseo está orientado hacia determinada figura, pero tienes una experiencia de determinado tipo, entonces eres cisgénero, eres tal. Yo por las clasificaciones creo poco. Es probable que sea un momento donde son necesarias para romper con la clasificación que llevamos cargando durante tanto tiempo, pero estas nuevas tendrían que ser solo la transición a algo verdaderamente nuevo, que sea la posibilidad de decir que somos capaces de entender que un cuerpo biológico no es en sí mismo una sexualidad determinada, ni lleva en sí misma un género determinado. que todo esto, como las identidades, es una construcción y que por tanto poder conquistar ese espacio de libertad en el que no tenemos incluso necesidad de ponerle un nombre a nuestra experiencia y a nuestro deseo sexual. Creo que realmente sería este el momento de las verdaderas conquistas, igual que el momento en el que dejemos de reivindicar o de hablar o de señalar si la persona es heterosexual, homosexual, bisexual, porque es una experiencia más de sexualidad y no hace falta ponerle un nombre o un título, porque esto hablaría verdaderamente de que hemos introyectado una forma radicalmente nueva de pensar, interpretar nuestro cuerpo biológico y nuestra experiencia sexual a lo largo de la vida. Gracias. 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 Gracias.